buenos días qué tal cómo está como se le llama este proceso aquí estamos sacando la semilla ya para que salga la estripando lo para que salga la semilla para hacer el fresco primero lo que hicimos es extraer la semilla de morro y se extrae y queda en esta condición verdad y luego la estamos con las manos verdad triturando para echarle agua 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 para que quede la semilla y salga la tripa ya entonces cuánto tiempo usted se tarda en estar haciendo una aguacalada como es una hora porque ahorita lo está prácticamente triturando verdad estamos destripando para que salga la semilla para que se quede la semilla en el guacal y salga la tripa qué interesante usted sobrevive de esto y esto hasta dónde lo llevan a comercializar un día lo llevamos a Sanlifondo o a San Vicente y cuántos años tiene usted de hacer esto nosotros ya tenemos bastante tiempo como unos cinco o seis años o sea que aquí hay mucha plantación de morro y aquí sí y nunca ha bajado la producción de cómo no siempre baja hay años que se pone barata a ver solo el trabajo los queda ahí pueden apreciar doña Evelyn está acá triturando el morro para sacarle todo lo que es desprender la semilla verdad de las membranas que están ahí dentro de la fruta porque es un fruto el morro es un fruto ahí están las pelotas ahí están las pelotas pueden observar se estripe para que salga la semillita sí cuántas libras más o menos le salen en esta de aquí sale poco por lo menos aquí van a salir unas 7 libras 7 libras de semilla de morro luego usted le echa mucha agua o con la cuela o cómo hace no se le echa agua y agua y la tripa se sube para arriba y la semilla se va para abajo ahhh pesa entonces la semilla la semilla pesa y con unas aranda no queda bien esto no tiene que ser a mano sí así bien jabonoso se ve verdad sí así se ve bien bueno es sí Y luego hace un poquito ligero para que vea. Y luego hace un poquito ligero para que vea. ¿Tripa le dice? Sí, esta es la tripa allá acá en las infemillas. La famosa tripachuca, déjale, vea. De ahí viene la famosa tripachuca, entonces. Esta es la tripachuca allá porque ya es vino. No, no, no. ¿Qué? No, hombre. Esto no es nada. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. aquí ya está quedando lavada la tripa verdad y todavía aún así se le puede dar otra para sacar tiene familiares usted en estados unidos en qué estado si se puede saber hay new jersey pues mire fíjese que vamos a visitar a nuestra gente en new jersey en junio julio de este año en mayo de mayo a junio estamos ahí pero hay muchos que nos ven ahí así que si le quieren mandar un saludo lo puede hacer porque lo van a ver de seguro si toda nuestra gente de nueva york new jersey toda esa parte del costado norte de eeuu muchos salvadoreños ven las cosas que aquí en nueva york se encuentra mi cuñado cómo se llama su cuñado edgar apellido bueno un saludo para edgar martínez que está en new jersey en nueva york entonces tal vez alguien que lo vea aquí le mandamos saludos desde el caserío santa rosa jurisdicción de del departamento de san vicente donde acá estamos y cómo y cómo y cómo se llama su tía santo marina y mi tío lito para que vean y ahí estamos viendo que está quedando netamente la semilla de morro bueno y es de esta forma amigos que ustedes pueden apreciar cómo se saca finalmente la semilla de morro lo vieron acá a través del canal de jason galvez el youtubero salvadoreño donde en esta oportunidad hemos presentado parte de cómo es todo el proceso para deleitarse de un refresco llamado horchata de morro luego de acá nada más queda más para secarlo verdad en cuánto tiempo se seca en cuatro días y logramos obtener finalmente la semilla de morro verdad si ustedes lo ven en el mercado amigos o ya saben cuál es su procedencia cuál es el proceso de la extracción de la semilla de morro